Aunque lo recomendable es que impermeabilices antes de la época de lluvias, estás a tiempo de considerar lo siguiente. Dada la naturaleza de la loza de azotea, debes considerar que es importante impermeabilizarla con un material adecuado que pueda resistir los movimientos y posibles fisuras que se presentan. A lo largo del tiempo. Por cierto, de acuerdo a los expertos, el color al impermeabilizar cuenta para bajar el calor. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.